Hola, en este ejercicio vamos a hacer el modelado de esta pequeña vivienda, la cual nos vamos a basar a partir de imágenes para realizar todo el modelado 3D. Para ahí iniciamos el SketchUp Web, introduciéndonos en la página, y luego iniciando sesión. Una vez de ello, voy a poner acá, Iniciar modelado. Una vez estando acá, vamos a poner, Crear nuevo, metros decimales. Se ha cargado la interfaz del programa, y como siempre, lo primero que tenemos que hacer es guardar y saludar a Tai. En este caso no tengo ni idea de cómo se llamará esta casa, así que lo único que haré es importar esta primera parte del panel. Como vemos, cada parte del panel está en diferente escala. Este está en 1 en 50, 1 en 50, 1 en 50, pero este está en 1 en 100, y la elevación está en 1 en 25. Vamos a importar todo el panel, para eso nos vamos a nuestro explorador, ubicamos la imagen y la arrastramos, soltándolo directamente encima de la pantalla. Una vez que aparece esta ventana, vamos a elegir Cargarlo como imagen, hacemos clic en Imagen, y luego la posicionamos, haciendo un clic para insertarlo, y luego otro clic para estirarlo. Una vez acá, lo que tenemos que hacer es escalar. Para ello, en este caso, yo me voy a basar primero en la primera planta, y luego me voy a basar en el corte, me voy a basar en esto. Pero voy a empezar con la primera planta, así que voy a escoger la herramienta Cinta de Medir, o Wincha, que tenemos acá. Hacemos clic lo más preciso que tengamos, en este caso, como es una imagen, no nos da total precisión, pero sí podemos marcarla de un clic y otro clic. Y luego escribimos la medida que corresponda, es decir, no hago otro clic, sino escribo directamente la medida que necesito. En este caso, he puesto 7.9, y voy a poner Enter. Me va a aparecer esta ventana, y le pondré Aceptar. Una vez colocada esta medida, podemos repetir el procedimiento, por si queremos asegurarnos que la medida sea lo más exacto posible. En mi caso, ya mide los 7.9 que le he puesto. Si lo comprobamos con la encimera de la cocina, ya debe medir 60 centímetros también. Con esto, ya podría sacarle todas las medidas posibles a este plano, y a todos los que estén en la misma escala, 1 en 50, 1 en 50. A este quizás lo tendríamos que escalar de nuevo, igual que la elevación principal. Directamente encima de esto, vamos a dibujar. En este caso, utilizando las referencias, vamos a crear una línea con la herramienta Cinta de Medir, o Wincha, y jalamos una paralela de aquí hasta el medio, para hacerlo lo más exacto posible. Y una vez que aparece la línea discontinua, o la línea guía, hacemos clic de nuevo en la línea guía, y marcamos los 7.9, Enter. Lo mismo hacemos en la otra dirección. Hacemos clic en el borde, movemos hasta encontrar el punto medio del muro, y ahora escribimos los 6.6 que tenemos hacia esta dirección. Y en este caso le he puesto 1.7, pero podría ser una medida aproximada, dado que el número no está muy claro. Entonces ahora ya tenemos los ejes. Vamos a marcar uno último, en la parte de acá. Y siempre redondeamos la medida, por ejemplo, de aquí hasta acá, me sale 4.15, 4.14 será 4.15. Con ello tengo la precisión para dibujar los muros. Y así, repito el mismo procedimiento hacia ambos lados de cada eje. Lo que estoy haciendo ahora es, con las líneas guías, utilizarlas para poder trazar medidas redondeadas. Por ejemplo, acá me sale 0.20, moveré un poco más, 0.22. Y acá, 0.16, 0.18 o 0.17. Lo ideal también para los vanos es hacer lo mismo, es decir, dejar unas medidas redondeadas. Por ejemplo, en este caso he dejado 1.80, y de aquí hasta acá, 0.60. A las puertas les estoy dando también un número redondeado, es decir, si puede tener 75 u 80. Le he puesto 90 centímetros a cada lado de la escalera. Les voy a dejar este plano con todas las guías en la descripción. Una vez trazado estas líneas guías, lo que voy a hacer ahora es dibujar los muros. Para eso selecciono la herramienta lápiz, y guiándome con las líneas guías, voy a dibujar todo el contorno. Conforme vayan terminando de pintar los muros, recomiendo presionar B, y luego aplicarlo en color. Entonces presiono la B labial, y voy a hacer clic acá, en el buscador de materiales, y voy a examinar un color. Por ahora, voy a colocarle un color sencillo, porque luego le voy a colocar una textura. Solamente es para que se vea representado. Continúo con ello. En este caso, voy a dibujar un rectángulo completo, pero voy a ver que se ocultan las líneas que están abajo. Si es que quieren ver las líneas que quedan abajo, voy a hacer clic acá en el buscador, presionaré X, y aparecen los rayos X. Yo les recomiendo que acá le pongan configurar atajo, y le pongan X, para que así cada vez que presionen X, se activen los rayos X. Entonces, los voy a encender, y van a ver como estos me permiten ver el plano que está en la parte inferior. Y recuerden que ahora, como ya configure el atajo, cada vez que presione X, lo activo y lo desactivo. De esta forma puedo hacer el dibujo más sencillo. Recuerden tomarle la medida con la wincha, de vez en cuando, para ver que todas las medidas queden correctamente. Observen que en la parte de acá, yo estoy haciendo solamente rectángulos, y con ello se hace mucho más sencillo, pues la medida ya está asignada. En las partes donde no tenga medida, tendré que trazar otra vez con la línea guía. Una vez que tengo pintado todos los muros, ahora lo que vamos a hacer es darle altura, es decir, presionar la herramienta Push Pull, o la tecla P, para darle la altura total. En este caso, como vemos en el corte, toda la altura de piso a techo tiene 5.30, es decir, de acá hasta acá. Es un aproximado, pero yo le voy a dar 5.30. Así que, presiona la tecla P, empujo hacia arriba. 5.3, Enter. Lo mismo a los demás. La altura de la puerta no es una altura tan convencional, y tiene 2.15. Voy a apagar los rayos X, presionando X. Aquí yo sé que debe tener 2.15. Lo que puedo hacer es, primero, elaborar con Press Pull la primera medida, y luego, para que se quede esa línea, presiono Control una vez. Y eso crea una nueva línea, separada. Eso también hubiera podido hacer con las ventanas. Las ventanas tienen 90 de alfacer y 65 de altura. La siguiente ventana tiene 60 de altura. Así que, marco la guía de 0.6. Luego de ello, ya puedo dibujar los rectángulos correspondientes a las medidas de los vanos. Desactivo los rayos X, y lo que tengo que hacer es una perforación. Si es que no se borra la cara, lo tengo que hacer manualmente. Eso nos va a pasar muchas veces en el SketchUp. Para esta ventana, le estoy dejando 0.30 de alfacer, y el resto, que llegue hasta la altura de la puerta. Podría ir más o menos, pero en este caso, yo le estoy tomando esa medida como referencia. El resto de las puertas lo dejaré a la misma medida. Es decir, que coincida con las otras. Si, por ejemplo, en algún caso me he olvidado de ponerle la línea, simplemente la dibujo. Presiono L y lo dibujo. En algunos casos, el SketchUp se pone un poco quisquilloso. Por ejemplo, en este caso, lo que estoy haciendo es el PressPool desde otro lado, y ahí sí aparece. De altura de entrepiso tiene 2.30. Y lo que vamos a hacer ahora, es dibujar, acá con una línea guía, a 2.30 de altura. Pero ahora, no vamos a querer que se mezcle el entrepiso con la losa. Por ahora no. Entonces lo que voy a hacer es darle triple clic, poner clic derecho, y colocar crear componente. De nombre le he puesto primer nivel. Y como todo esto está agrupado o creado por componente, ya puedo dibujar afuera. Es decir, esto no se va a mezclar. Ahora le voy a dar de espesor 0.35. Así que lo selecciono y elevo 0.35. De volado le voy a colocar 1.40. Porque en la medida de acá tiene 0.70. Es decir, que está en 1 en 100. 0.70 será 1.40 en escala 1 en 50. Sé que todavía no aparece. Y no es esta su ubicación. Pero le colocaré triple clic. Para que se seleccione todo. Luego clic derecho. Crear grupo. ¿Por qué no le pongo crear componente? Porque no se repite. Así que le pongo crear grupo. Luego de ello lo vamos a mover. Así que buscamos un punto de referencia. Que podría ser este. Pongo selección. Mover. Y le hago clic acá. Hasta el punto que había colocado inicialmente. Y acá va a depender del gusto de cada uno. Hay algunas personas que no van a creer. Que esto se vea hasta acá. O que se interseque. Los muros. Y la losa. Lo primero que vamos a hacer es limpiar. Es decir, vamos a bajar los muros. Para que lleguen. Hasta el lugar donde deberían estar. Seleccionamos. Y los movemos. Si es que quieren hacerlo más rápido. Pueden empezar a limpiar. Estas partes. Y así podemos bajar. Más rápido. Estas líneas que ya no se usarán. Las pueden eliminar. Presionen la tecla E. De borrador. Y las pueden eliminar. Si es que queda. La cara de este color. Es mejor darle clic derecho. Invertir caras. Ahora vemos que al colocar los muros aquí. Necesitamos limpiar ciertas cosas. Porque. Al ver acá. Todo este espacio es abierto. Y los dormitorios. O el dormitorio. Está en la parte superior. Lo que vamos a hacer ahora. Es bajar todo esto. Así que. Vamos a entrar a editar el componente. Dándole doble clic. Cuando recién podamos seleccionarlo. Para la cara. Quiere decir que podemos editarlo. Así que le vamos a seleccionar. Y vamos a eliminar ya ciertas cosas. Si vemos que ya el resto le hemos acabado. Podemos eliminar ciertas líneas. Como esta por ejemplo. Pasamos el borrador. Y ya estamos limpiando esto. De esta forma. Esto ya lo podemos bajar. Y va a llegar. Hasta acá. Debajo de la losa. Aquí le hago clic. Nuevamente. Este punto. Lo bajo. Y que llegue hasta debajo de la losa. Voy a borrar. Tecla E de borrador. Y puedo borrar ciertas cosas. Que ya no necesite. Por ejemplo estas. En el otro lado haré lo mismo. Sigo borrando algunas líneas que me quedan. Y con la tecla B de bote de pintura. Voy a poner acá. Tecla B de bote de pintura. Iré a la casa. Y en la parte final va a estar el último color que he aplicado. Que es el único de la casa. Así que. Puedo pintar. En las partes que me falte pintar. Y borro con la tecla E del borrador. Dejando limpio ya toda la vivienda. Falta aplicarle este cambio de material. Pero otra cosa que es bastante importante. Es que en el SketchUp. Si uno no marca las líneas. E interseca con otro volumen como este. Acá no va a aparecer. Así que vamos a dibujar rectángulo. Tecla R. Y voy a dibujar por ejemplo este. Acá. También lo puedo hacer con líneas. Si desean puedes seleccionar línea. Y hacer que estas líneas aparezcan. Igual para el otro lado. Voy a marcar acá una línea. Y tengo que ver que quede de esta manera. Es decir que quede marcado. Si no el programa no va a generar una división. Igual acá. De aquí. Hasta acá. Y ya está. También le agrego una línea acá. Y una línea aquí. Esto va a hacer que se divida con el plano de abajo. Porque nos falta todavía. Este detalle. Y también esta ventana. En el caso de la ventana. Yo midiéndolo de aquí a acá. Me sale algo de 0.75. Es decir va a ser el doble. Así que seleccionando este plano. Voy a marcar 0.75. Y me queda hasta acá. El ancho de la ventana. Es 2 metros acá. La altura del alfazer es 1.25. Y la altura de la ventana. Es 0.90. O 0.9. Con esto. Ya haré un rectángulo. La tecla R. Y voy a extruir esto. Acá también tengo 2.30 de altura. Selecciono la wincha. Y marco 2.30. También lo puedo hacer con el mismo lápiz. Y dibujo esta parte. Y borro las líneas que me sobran. Como ven no he terminado de borrar todas las líneas guías. Porque estas líneas guías quizá me pueden servir más adelante. En el SketchUp también tenemos además de la cinta de medir. Otra herramienta que es la del transportador. Y esto me va a servir para medir el ángulo que tiene esta cubierta. Y ahora lo que vamos a hacer es dibujar esto en la cubierta. Quiere decir que vamos a medir 3.15 de altura y 48 grados aproximadamente en esta distancia. Y ahora con las mismas líneas guías vamos a trazar toda la referencia del techo. Entonces seleccionamos la wincha o la tecla T. Mediré de acá 3.15. Y allí voy a empezar. Ahora voy a dibujar desde aquí hasta acá 4 metros. A esta distancia. Y ahora desde esta distancia coger el punto desde aquí. Cuando cojo punto con la wincha me parece una X en lugar de una arista. Y escribo hacia arriba 6.7. Y me va a marcar allí. Y trazamos la línea con el transportador o la wincha. Pasemos a la wincha. Hacemos clic acá hasta la línea que había hecho aquí abajo. Y la altura de esta parte del techo es 5.10. Seleccionamos otra vez la herramienta cinta de medir o wincha o la tecla T. Y hacemos clic en la parte inferior hacia arriba. 5.10. Con la misma wincha cogemos el punto donde teníamos. Y vamos a hacer clic hasta acá. Y acá tenemos el esquema de la cubierta. Voy a hacer clic afuera para asegurarme de estar dibujando fuera del componente. Y lo que voy a hacer ahora es dibujar esta línea. La que me va a servir para la cubierta. Clic acá. Y la diagonal de esta manera. Una vez que ya tengo estas dos líneas. Las selecciono. Primero una. Y luego agregando con control. Manteniendo presionada el control la otra. Ya se seleccionan las dos de color azul. Y selecciono la herramienta equidistancia. La cual está acá. Pero también puedo presionar F. Es esta misma. Una vez presionando F. Puedo dibujar el ancho de la cubierta. Hago clic acá. Y le pongo 0.20 de ancho de cubierta. Y ya está. Este va a ser el esquema. Una vez hecha la equidistancia. Voy a seleccionar la herramienta línea o lápiz. Y la voy a trazar de esta manera. Una acá. Y otra de aquí. Así. No siempre terminará así. Pero en este caso. Me va a convenir dibujarlo de esta forma. Ahora voy a seleccionar esta losa. Presionaré la herramienta empujar tirar. O la tecla P. Y la voy a extruir completamente. No importa de qué tamaño. Simplemente lo voy a extruir. Igual para adelante. Ahora lo que tenemos que lograr. Es que corte perfectamente esta cubierta. A los muros. Para eso le hacemos triple clic a los muros. Le presionamos clic derecho. Y ponemos. Intersecar caras con el modelo. Lo que va a pasar es que se van a crear varias líneas. Esta línea no. Porque no está traspasando el modelo. Solamente de lo que traspase. Voy a dibujar para ello. Unas líneas de ayuda. Con la tecla L de línea. Y dibujar acá. Como también en esta parte. Una vez hecho esto. Vamos a salir. Haciendo clic afuera. Y observemos que esto. No se ha mezclado con lo de acá. Vamos a seleccionar con triple clic esta cubierta. Y le ponemos clic derecho. Crear grupo. Le ponemos clic derecho. Ocultar. Para poder eliminar y completar con esto. Nuestro modelo. Le vamos a hacer doble clic acá. Hasta que podamos seleccionar una cara. Cuando ya podemos seleccionar. Lo que vamos a hacer. Es eliminar esta parte. Si quieren lo pueden hacer con borrador. O con la herramienta empujar tirar. Conforme vayan terminando esta parte. Lo pueden ir eliminando. Por ejemplo. Acá no me quedó muy bien. Así que lo voy a reparar. Pero lo voy a reparar. Para volver a seleccionarlo. Y eliminar nuevamente. Igual acá. Cuando vea caras. Que ya me sobran como estas. Las puedo eliminar. Están en el aire. Así que con cuidado. Tengo que ir eliminando. Debo tener mucho cuidado. De no eliminar. Nada que aún me sirva. Me va a quedar de esta manera por ahora. Y lo que falta es completar acá. Para esto también utilizo la cinta de medir. Así presionamos la tecla T. Y marcamos de aquí hasta acá. Observemos. En la línea. Y volvemos a hacer clic en la línea. Voy a tener este ángulo. Selecciono la tecla L. Y ahora puedo completar. Lo mismo hago en este lado. Una vez que termino. Hago clic afuera. Para salir. O escape. Y voy a volver a mostrar los elementos ocultos. Para eso voy a ir en la lupa. Y voy a poner mostrar. Y acá dice mostrar último. Ese voy a hacer clic. Y ya está. Voy a terminar adaptando el techo. Le voy a dar doble clic al techo. Hasta que lo pueda seleccionar. La cara. Presiono P. Para empujar tirar. Y termino adaptándolo. Si al final. Yo quiero tapar. Esta parte con el muro. Lo que tengo que hacer es. Moverlo esto para acá. Observen que. Presiono rayos X. O la tecla X. Porque había configurado mi atajo. Vuelvo a presionar X. Y ya está. Y si quiero que el techo. Llegue hasta acá. Y el muro llegue hasta arriba. Lo que tengo que hacer es. Doble clic en el muro. Hasta que lo pueda seleccionar. Y pueda agregarle. Esta pequeña porción. Eso lo haré de manera muy rápida. Porque ya tengo las líneas guías. Así dibujo el borde. Con la herramienta línea. De todo el contorno. Una vez hecho. Van a ver como la cara. Empieza a brillar. Lo selecciono. Si es que sale en color azul. Presionan control una vez. Y ahora sí. Está de esta forma. Elimino esta cara de acá. Y me queda así. Como les digo. Eso va a depender. Del gusto de cada uno. Si es que quiero que se vea así. O del otro modo. Acá. Ustedes eligen. O lo pongo así. O lo pongo de esta manera. Observen como acá. También me falta dibujar. Todo el contorno de líneas. Vuelvo a dibujar de aquí. Hasta acá. Ahora vamos a dibujar el parapeto del segundo nivel. Aquel que vemos en esta parte. Para eso. Vamos a hacer doble clic en el suelo. Y vamos a seleccionar solamente esta parte. Desde aquí. Hasta acá. Para eso recuerden. Es bueno. Colocarle la diferenciación de la línea. Hasta acá. Solamente quiero esto. Y voy seleccionando con este. Clic acá. Clic acá. Este y este. Si es que he seleccionado algo de más. Presiono control y shift. Al mismo tiempo. Para que aparezca el símbolo menos. Y puedo restar la selección. Lo importante es que esté solamente esto seleccionado. Ahora presionaré F. Para la equidistancia. Hago clic acá. Y le pongo la distancia. La equidistancia en este caso será de 0.10. Es decir. 10 centímetros. Presionamos P. Y le damos la extrusión. De 90 centímetros. O 0.9. Ahora solamente nos falta el poste. Que sujeta. Este volado. En este punto voy a dibujar un rectángulo. Escribiendo. Punto 12. Coma punto 12. Eso quiere decir que va a medir 12 por 12. También lo puedo hacer de manera manual. Noten como estoy fuera del grupo. Si es que estuviera dentro todavía. Se va a dibujar dentro del grupo. Lo cual no me conviene. Porque es un elemento independiente. Por eso lo he dibujado afuera. Una vez que he hecho esta columna. La voy a convertir a componente. Por la razón. Es que lo voy a copiar. Voy a seleccionarlo. Presionar M para copiar. Agrego la tecla control. Para que aparezca el símbolo más. Y lo voy a copiar en esta dirección. Y le vamos a poner 4.90. Y ya está. De esta manera tenemos ya casi todo el casco. Voy a ocultar esta cubierta. Y por eso lo creé como grupo. Voy a poner clic derecho acá. Y le voy a poner ocultar. No vayan a hacer clic en borrar. Porque si no. Se nos borra nuestra cubierta. Que tanto nos ha costado. Voy a seleccionar esta parte. Del plano. Y lo voy a borrar. Ciertas líneas que quizás no necesite. A menos que ustedes quieran. Dejar la huella de la cubierta ahí. Presiono escape. O hago clic afuera. Para terminar la edición. Como ya terminé con la mayoría de líneas. Si es que ustedes quieren eliminarlas. Puedo hacer clic acá. Y pongo guías. Y acá me sale una opción que dice eliminar guías. Así que le haré clic allí. Y ya se eliminaron todas aquellas líneas guías. Que ya las usamos. Ahora vamos a hacer la escalera. Pero antes tenemos que modificar la loza en la parte interna. Yo lo había dibujado hasta acá. Pero lo que voy a hacer es seleccionarlo. Y lo voy a retroceder un poco. A partir de esta línea. Esto va a ir un poco más atrás. Y tiene que llegar solamente hasta el muro. De esta manera. Este muro de acá. O esta parte de la loza que se ve. La voy a retroceder. En realidad parte de esto. Que se ve atrás. Y voy a hacer clic acá. Todavía hay alguna línea que se ve. Que es la del muro. Voy a entrar al muro. Y si esta línea no me sirve para nada. Pues la voy a borrar. Voy a dibujar la línea acá. Para asegurarme de partir. Ahora sí ya empiezo con la escalera. Presiono la tecla X. Y con la cinta de medir. Voy a trazar. Desde aquí hasta acá. 0.9 A partir de esto. Tengo diferentes dimensiones. En la parte de acá. Pero lo que voy a hacer. Para trazar de manera rápida. Es una línea. Desde aquí hasta acá. Y esta línea. Le voy a poner. Clic derecho. Hasta que aparezca la opción de dividir. Luego de que he dividido. Y que me aparecen estos puntos rojos. Le voy a poner nueve segmentos. Que son los nueve peldaños que se ven en planta. 9. Enter. Ahora la línea está dividida. Aunque no aparezca. Está dividida. Voy a seleccionar la tecla T. Y voy a marcar desde aquí. Hasta acá. Todo a punto verde. El punto verde me indica. El punto final. En este caso la escalera es. Algo poco convencional. Porque tengo peldaños. De una medida de 30. Peldaños de 25 de huella. Por aproximadamente 12 o 13. Lo cual no suele ser frecuente. En las viviendas. Que podemos encontrar peldaños de 25 de huella. Por 17.5. Es decir 17 centímetros aproximadamente. Hasta como mínimo 15. Pero acá tenemos huellas. Que pueden medir hasta 13 centímetros o 14. Regresando acá. Voy a hacer clic afuera. Voy a activar nuevamente rayos X. Y voy a marcar las guías. De un lado y de otro. Desde aquí. Voy a ponerle. 90 centímetros. Y desde acá. También 90 centímetros. Ahora que ya tengo las guías de la escalera. Voy a dibujar. Desactivo los rayos X. Y hago clic afuera. Para asegurarme de estar dibujando fuera. Del componente de la estructura. Voy a dibujar con la herramienta rectángulo. O la tecla R. Desde aquí hasta acá. Voy a extruir. Este primer peldaño. Con la tecla P. Hacia arriba. Le vamos a dar 0.15. Enter. Voy a seleccionar esto. Este nuevo peldaño. Con triple clic. Clic derecho. Crear. Componente. Le colocaré peldaño. Aceptar. Y esto será componente. Porque lo voy a repetir. Ahora lo vamos a copiar. Desde aquí. Activo control. Una vez. Y lo copio hacia arriba. Con la herramienta mover. Recuerden. Selección. M. Control. Una vez. Clic acá. Y clic acá. Le pondré. Asterisco. Nueve. Enter. Veo que el último peldaño. Es el descanso. Así que le voy a poner clic derecho. Convertir único. ¿Por qué? Porque esto será el descanso. Voy a hacerle doble clic. Y lo voy a editar. Para que se cubra. Todo este espacio. Presiono la barra espaciadora. Y hago clic afuera. Para salir. O escape también. Ahora vamos a copiar estos peldaños. Pero en el sentido inverso. Vamos a copiar este. Por acá. Haré clic en la cruceta. Y lo giro. Ahora voy a moverlo. Desde aquí. Hasta acá. Este peldaño que ha sido copiado. Lo voy a copiar una vez más. En esta dirección. Y luego. Asterisco. Y el número de copias. En este caso le pondré. Nueve también. Una vez hecho esto. Voy a seleccionar todos los peldaños. Y para darle la medida regular. Y que todos. Tengan la misma medida de altura. Voy a seleccionarlos. Presionar S. Que es la herramienta de escalar. Y me aseguro de hacerle la escala. Desde el punto medio de arriba. De este cubo que está apareciendo con punto. Hago clic acá. Justo en el medio. Y le hago clic acá. En la esquina. Que va a hacer eso. De que todos los peldaños. Tengan la misma dimensión. Lo podemos comprobar. Con la herramienta cinta de medir. Esto tiene aproximadamente 13. Y esto tiene aproximadamente 3. Pero antes les voy a mostrar. Como podría modificar esta escalera. Por ejemplo. Si yo veo que 13. Es un número excesivo. De huellas. O de peldaños. Podría quitarle. Unos cuantos. Y podría volverlo a escalar. Es decir. Todo esto. Lo vuelvo a escalar. Con cuidado lo seleccionan. Presionan escalar. Y lo escalo desde abajo. Hasta acá. Ahora lo puedo medir. Y me queda 17 aproximadamente. Lo cual todavía es reglamentario. Eso quiere decir que la escalera. Podría haber empezado desde acá. Y así tener un espacio en la parte de acá. Para almacenaje. O algo que yo desee. Este último peldaño ya se puede borrar. Porque no sirvió de guía. Ahora lo que vamos a hacer. Es editar esta escalera. Para que tenga la connotación. Que se ve acá. Con esa ligera modificación. Que le hemos hecho. Ahora. Hacemos doble clic. En una de ellas. Hasta que podamos seleccionar la cara. Que vamos a editar. Y ahora. Vamos a dibujar desde aquí. Con línea. Acá. Hasta acá. Hasta formar un triángulo. Una vez formado este triángulo. Vamos a seleccionarlo. Presionamos la tecla P. Y lo vamos a extruir. Hasta el otro lado de la grada. Observamos por el otro lado. Y queda perfecto. Ya podemos borrar estas líneas. Y nos queda. De esta manera. Este. Es parte del descanso. Así que lo vamos a dejar por ahora. Pero ya queda. Allí. Les voy a mostrar otras formas. U otros diseños que podrían hacer. Voy a retroceder. Voy a seleccionar estas dos líneas. Y le aplico aquí distancia. Selecciono esto. Extruyo hasta afuera. Y de aquí hasta acá. Y me queda una escalera en zig zag. Voy a seleccionarlo de esta forma. Y lo extruyo hacia arriba. Y me queda una escalera. De huellas flotantes. Claro. Estas huellas flotantes. Van a necesitar una estructura. En la parte inferior. Que ya luego se puede trabajar. En el perfil. Darle todo el detalle que uno quiera. Por ejemplo este. Este grosor. Voy trabajando todo el perfil. Y luego lo seleccionan. Y lo mueven. A la posición donde debe estar. Pero como les repito. Deben seguir trabajando todo el perfil. Y luego moverlo. Ustedes elijan. Que diseño quieren hacerlo. En este caso yo he optado por este diseño. Así que el descanso. Voy a terminar también. Modelándolo de esta manera. Una vez que ya tengo este detalle. Y quiero borrar estas líneas. Que dividen la escalera. Voy a seleccionar los peldaños. Les pongo clic derecho. Explotar. Y luego inmediatamente. Clic derecho nuevamente encima. Y crear grupo. Ahora que ya está creado como grupo. Voy a seleccionarlo con doble clic. Hasta que pueda seleccionar esta línea. Cuando ya la puedo seleccionar. Presionaré borrador. Y voy a eliminar las líneas que sobran. Una vez explotado. Ya no podemos retroceder. Así que va a ser importante. Que ustedes definan el modelo de escalera. Que quieren. Antes de explotar. Todos los peldaños. Una vez que ya tengo la escalera. Voy a colocar otra vez. Eliminar guías. Y vamos a subir este muro. Como está en el plano. En este caso el muro lo voy a editar. Y lo voy a elevar solamente hasta acá. Nuevamente voy a hacer esto. Con este. Y también con este de acá. Acá hay un dintel de puerta. Que tiene 15 centímetros. Al igual que los demás. Vamos a seleccionar esta línea. Y en mi caso yo la voy a copiar hacia abajo. 15 centímetros. 0.15. Enter. También hay otras formas. Sería dibujar la línea. 0.15 hacia abajo. Y donde me marca el punto verde. Dividirlo. De la forma que ustedes quieran. Y ahora me queda así. Este diseño. Esta línea de acá. Que inicialmente hice. También la puedo borrar. Como vemos tenemos que modificar esta ventana que está aquí. Vamos a seleccionar. Y lo vamos a elevar. Hasta que llegue al descanso. Ya podemos eliminar las líneas guías también. Y ahora sí. Tenemos modelado ya toda la estructura. Si queremos mostrar los elementos ocultos. Podemos hacer clic acá en la lupa. Y poner mostrar. Todo. Ahora solamente nos faltan los vanos de detalle. En este caso los vanos son bastante sencillos. Podemos dibujarlos nosotros. O podemos descargarlos de internet. Ahora le vamos a colocar las ventanas y puertas. Para eso tenemos. La galería 3D. Y en la galería 3D. Yo les recomiendo buscar. Objetos que estén dentro del mismo catálogo. Para que las puertas y ventanas se parezcan. Lo que yo estoy colocando es. Ventanas de bajos polígonos. O de pocos polígonos. Y voy a colocar acá en colecciones. Como podemos ver acá. También podemos encontrar productos. Y este icono significa que son dinámicos. Es decir que se adaptan al espacio que hay. Yo puedo elegir entre estos. O irme a la colección. De SketchUp. Y buscar acá. La ventana que me conviene. Yo les recomiendo bastante. Esta colección es de SketchUp. Porque ya las ventanas y las puertas. Y otros elementos. Aparecen bien modelados. Aparte que se ven como un estilo único. Voy a elegir la ventana. Que quiero descargar. Y le haré clic en el icono de descarga. Una vez descargado. Lo voy a colocar. En la parte de acá. Justo en la esquina. Y voy a presionar la tecla S. Para escalar. Pero además voy a presionar X. Para ver con rayos X. Y los puntos con mayor precisión. Hago clic ahora. En el punto del medio. En la parte superior. Y la alineo. A la parte superior del vano. Hago clic nuevamente acá. En el medio. Y la alineo. Al borde del vano. Una vez que he hecho esto. Apago los rayos X. Y ya está situado. Lo puedo mover un poco más adentro. Si es que deseo. Pero como veo acá. Por ahora no se puede. Cuando pase esto. Lo que tengo que hacer es. Doble clic. Y lo puedo seleccionar. Y moverlo. Manualmente. Es decir. Editarlo dentro del grupo. En este caso. Del componente. Voy a colocar esta misma ventana. En la parte de abajo. Así que la selecciono. Y la copio. De un punto a otro. Para que mantenga el mismo estilo. Manteniendo el mismo estilo. Voy a descargar otra ventana más. Y esta ventana como es igual a esta. Simplemente la copio. Ahora voy a copiar esta ventana. Para este lado. Y la voy a rotar. Bien. En realidad. La ventana que está aquí. Está modelada para tener. Un contorno. Pero eso ya va a depender. De ustedes. Si quieren colocarlo. De esa manera. O simplemente estirarlo. Y ahora vamos por las puertas. Para las puertas. Pueden variar. El diseño que se ve. En el panel. Así que buscaré puertas. Y voy a buscarlo. O por modelos. O por colecciones. O por catálogos. Dependerá de ustedes. Como quieren descargarlas. Activo los rayos X. Para ver. Hacia donde debe abrir. Presionaré clic derecho. Y pongo. Dar la vuelta. Luego de haber colocado. Dar la vuelta. Lo puedo escalar. Habrán algunas puertas. Que son dinámicas. Que no me permiten hacer estas modificaciones. Así también tenemos estos detalles de acá. Podemos buscar otro tipo de puerta. O podemos utilizar el mismo. Ya depende de ustedes. Y del diseño que quieran tener. Con un metro. Podría ser una puerta de entrada completa. Así que yo simplemente. La voy a copiar. Y voy a hacer una puerta clásica. Lo mismo haré con el techo. Voy a ocultarlo. Temporalmente. Y ahora voy a desarrollar. La parte interior. Necesitaremos. Hacer la puerta del baño. La puerta del otro baño. Y la puerta de acceso principal. Cuando tengan este icono. Son puertas dinámicas. A veces esto no me permite cambiar. Y elegir libremente la medida. Cuando vengan elementos con otros adicionados. Por ejemplo como este. Debo tener bastante cuidado. A la hora de explotar. Yo prefiero colocarlo en otro lado. Que no sea donde interviene la arquitectura. Ponerle clic derecho. Explotar. Y seleccionar solamente el ítem. Que voy a colocar. Si este ítem estuviera. Demasiado explotado. Con muchos componentes. Lo agruparé. Pero en este caso me parece bien. Lo agruparé. 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 Una vez que he hecho esto, me falta la carpintería metálica de las barandas. En el caso de las barandas, no nos vamos a complicar mucho y lo vamos a hacer lo más sencillo posible. Para ello dibujamos una línea de aquí hasta acá, en L, que llega hasta el punto de acá de la escalera. Luego de ello, esta línea que acabamos de dibujar la vamos a seleccionar con cuidado y la vamos a mover hacia arriba. Presionamos la tecla M y la movemos en el eje azul. Punto 9 hacia arriba y esta va a ser mi línea que va a seguir todo el barandal. Y ahora voy a dibujar el barandal en la parte de acá. Como yo sé que debe tener 90 centímetros acá, dibujaré 90 centímetros también acá. O también pueden dibujarlo aquí. Eso va a depender del diseño de cada uno. Dibujo una línea vertical así y la uno con esta. Ya están los 90 centímetros de barandal. En esta parte voy a hacer el barandal cortado. Es decir, casi no va a haber continuidad. 0.90 centímetros. Y acá también. De aquí, 90 centímetros hacia arriba. Y uno con esto. Y este va a ser el espacio para la baranda. Recomiendo que las líneas las copien a otro lado. Porque les va a servir y mucho. Entonces yo la voy a copiar desde aquí. Aquí afuera. Y ahora sí, voy a hacer el barandal. Para ello, debo identificar que todo esto sea un único elemento. Voy a seleccionar esto con triple clic. Clic derecho. Crear grupo. Observen que hay algo seleccionado por acá. Ahora lo vamos a ver. Vamos a entrar a editar el grupo con doble clic. Y si vemos que hay algo seleccionado. Pues lo vamos a borrar. Ok. Vemos que no había seleccionado bien la escalera. Si pasa eso. No hay ningún problema. En mi caso. Yo tendré que ir acá. Y volverlo a construir. Escape. Cuando estoy seleccionando la baranda. Ahora que ya estamos dibujando dentro del grupo de barandal. Lo que vamos a hacer es un círculo. En la parte de acá. De 0.025. Es decir, dos pulgadas en total. De radio tiene 0.025. Y ahora voy a utilizar la herramienta sígueme. En este caso. Para la versión online. Seleccionar esto primero. Luego clic en sígueme. Y lo que tengo que hacer es arrastrarlo. Por toda la secuencia de la línea. No me permite atajos. Lo termino hasta acá. Y ahí está el sólido del barandal. En este caso de la línea. Voy a seleccionar la otra línea. Presionar escape. Para salir. Recordemos que esto ya está en un grupo. Ahora vamos a seleccionar esta línea. Voy a hacer clic acá. Y voy a dibujar en la flecha verde. Por ello presiono la flecha izquierda. Haré clic acá. Para dibujarlo. Y tener este encuentro que está aquí. Seleccionaré esto con triple clic. Clic derecho. Crear grupo. Este paso es importante. Para que todo se aísle. Ahora editaré el grupo. Para eso tengo que hacerle doble clic. Hasta que pueda seleccionar la línea. Tengo que borrar las líneas que no me sirvan. Como por ejemplo estas. Para que al momento de hacer el sígueme. Se haga con toda la secuencia correctamente. Una vez hecho esto. Voy a dibujar el círculo. Esta vez en la parte de aquí. Le colocaré la misma medida. Haré clic en la herramienta sígueme. Y nuevamente haré que termine hasta la mitad. Quizás el punto no sea exacto. Como se puede ver acá. Pero está lo más cercano posible. Si es que queremos que aparezca una línea acá. De intersección. Le ponemos clic derecho. Intersecar caras con el modelo. Y me va a aparecer la línea de intersección. Si es que quiero que esto no vaya hasta el piso. Selecciono este círculo. Mover. Y lo muevo. En mi caso va a quedar así. Y comenté que era muy importante dejar esta copia. Porque me va a servir para toda la barandilla. Así que vamos a regresar esto a su posición. Eliminando esta parte de acá que no me sirve. Para tener solamente la secuencia de la barandilla. Voy a seleccionar esto. Mover. Y lo voy a mover de regreso. Si ya lo había movido y colocado mal. Pues lo colocaré en el mismo sitio. Y lo elevaré una vez. Así que desde la base. Hacia arriba. Ponemos punto 13. Dibujamos 0.015. Y luego. Clic en sígueme. Nuevamente. Repetimos el procedimiento. Una vez hecho esto. Vamos a seleccionar toda la barandilla. Con triple clic. Le ponemos clic derecho. Crear componente. Asignamos el nombre barandilla. Y ahora lo vamos a copiar. Y lo copiamos hacia arriba. Punto 15. Por. 5. Y ya está. Si quieren también pueden repetir el mismo procedimiento. En la baranda inferior. En mi caso. Ahora me voy a ocupar de los balaustres. Los balaustres van a depender del diseño que ustedes quieran. Yo lo estoy colocando ahí pegados. Como si estuvieran soldados. Voy a seleccionarlos todos. Crear componente. Balaustre. Si vemos en el plano. No vemos la presencia de muchos balaustres. Así que eso lo vamos a dejar a criterio. De cada diseñador. Yo pondré uno en la esquina. Y uno en el medio. Ha quedado de esta manera. Ya sabemos que lo podemos modificar en cualquier momento. Yo todavía no he agregado la barandilla. Pero tendría que haberlo dibujado a la línea. O haberla copiado. Si es que quiero rescatar la línea. Que estaba inicialmente. Puedo presionar la tecla X. Y vamos a ver que la línea está dentro. Lo único que bastará hacer es. Seleccionarla y copiarla hacia abajo. Hemos terminado esta primera parte. Y ya tenemos la vivienda. Prácticamente completa en todo su casco. Para la losa lo que vamos a hacer es dibujar un rectángulo. Y nos vamos a guiar de la base. Como todo esto está aislado. Y está creado como componentes y grupos. No se va a mezclar con lo que voy a dibujar acá. La medida de altura es 45. Así que vamos a extruirlo hacia abajo. 0.45. Y claro. Parece que nos tapa esto y nos molesta el plano. Pero si lo borramos. Todavía no nos vamos a poder guiar en las escaleras. Vamos a poner rayos X. Y todavía vamos a usarlo para modelar esta parte. Una vez modelado esta parte vamos a hacer las gradas. Vamos a presionar la tecla T. Y marcamos de aquí a acá. 30 centímetros. 0.3 y 0.3. Vamos a seleccionar estas gradas. Y las vamos a bajar. 0.3 y el siguiente 0.15. Y así las gradas me quedan perfectas. Ahora tenemos que ocultar el plano. Así que le ponemos clic derecho. Ocultar. Este suelo que acabamos de crear. Lo vamos a seleccionar completamente. Y le ponemos clic derecho. Crear grupo. De esta manera también ya lo aislamos. Por último vamos a crear una base para esto. No tenemos el terreno. Pero lo que podemos hacer es un rectángulo grande. Lo vemos desde abajo. Seleccionamos rectángulo. Y dibujamos uno muy grande. Y esta será la base. Voy a extruirlo hacia abajo. No importa cuántos centímetros. Porque simplemente es la base. Lo estoy colocando en mi caso 10 centímetros o 20. Y lo voy a extender a todos lados. Y sobre esta base es que ya voy a colocar los árboles. La tierra. Etcétera. De los detalles que se ven por acá. Tal vez el camino de ingreso. Todo lo que quiera colocar. Por último veo que estas columnas están quedando en el aire. Así que vamos a hacerle doble clic. Y desde abajo vamos a extruirlos. Hasta que dé con el suelo. Hago clic afuera. Desactivo los rayos X. Y así es como ha quedado la vivienda hasta ahora. En la segunda parte de este ejercicio les voy a mostrar cómo colocarle las texturas. Y finalizar sacando las vistas correspondientes. Así también aplicar estilos. Y crear algunas escenas. Nos vemos.